Bueno, ya dijimos lo que era el seno que de este ángulo alfa es el cateto opuesto partido la hipotenusa, el coseno que es el cateto contiguo partido la hipotenusa y la tangente que es el cateto opuesto partido el cateto contiguo. Bueno, pues hay dos relaciones que siempre se cumplen. Te las voy a demostrar solo por gusto. Vamos a ver. Si yo pongo seno de alfa partido coseno de alfa, esto sería seno de alfa es C partido A y coseno de alfa es B partido A. Si tú pones esto pinchuito para dividirlo, también se puede escribir así. Esto se multiplica en cruz y sería C por A partido A por B. A con A se simplifica y queda C partido B, que es justo la tangente. Entonces yo puedo escribir que la tangente de un ángulo se puede conseguir dividiendo el seno entre el coseno. ¿Vale? ¿Qué? ¿Cómo te ha quedado? ¿Frío? ¿Frío? ¿Te ha quedado frío? ¿Sí? Lo mismo. Y ahora si yo hago seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa lo vas a flipar más todavía. Porque te queda seno de alfa C partido A todo al cuadrado. Coseno de alfa B partido A todo al cuadrado. Esto es C cuadrado partido A cuadrado más B cuadrado partido A cuadrado. Te queda C cuadrado más B cuadrado partido A cuadrado. Pero por el teorema de Pitágoras C cuadrado más B cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Y la hipotenusa es A. Así que esto queda 1. Así que ¿Dónde te ha perdido? Hombre, porque me interesa para que se me vaya con la A. Porque lo he puesto por el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que esto al cuadrado es esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y aquí tengo B cuadrado más C cuadrado que es A cuadrado por Pitágoras. Y me queda A cuadrado partido cuadrado que es 1. Así que puedo escribir que el seno cuadrado es un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo la suma siempre da 1. Eso es así. Aquí y en Pekín. Y ahora viene lo bonito. Esta fórmula hay profe que para no escribir tanto ponen T igual a S partido C. Tangente igual a seno partido coseno y luego ponen seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. ¿Vale? Entonces, problema que te puede caer en el examen sabiendo que seno de alfa igual a cero coma cinco calcula coseno de alfa y tangente de alfa. A ver cómo haces tú eso. Muy fácil, muy fácil. Con estas dos ecuaciones es muy fácil. ¿Por qué? Porque si tú tienes el seno de alfa tú tienes que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. ¿Qué? El seno al cuadrado es el seno de la fórmula de la diva ¿Cómo? La fórmula que hay en el dataje ¿Qué pasa? Al lado ¿Cuál? Con un al cuadrado más c al cuadrado ¿Esta? Esa ¿Esta fórmula? La de la diva la de c lo oculta al cuadrado más c al cuadrado las he puesto de otra manera para que sea más fácil de sustituir eso pero es la misma fórmula. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1 Entonces como yo hace el seno que vale 0,5 puedo poner que 0,5 al cuadrado más c al cuadrado es 1 ¿Vale? 0,5 al cuadrado es 0,25 y me queda que c al cuadrado es 1 menos 0,25 que es 0,75 Así que me queda que c al cuadrado es 0,75 por tanto c es la raíz de 0,75 que es 0,866 Ya sacó el coseno ¿Dónde? Esto es que me dan el seno Esto es lo que me dan Entonces pongo lo que me dan y saco lo que me falta Y ahora sabiendo que el coseno es esto es el seno también puedo poner que la tangente es el seno que es 0,5 partido partido el coseno que es 0,866 y esto me da 0,577 Ya está Esto es una parte No 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 No